¡Ey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al capítulo número 14, temporada 3 de Yu-Gi-Oh! Legacy of Delice. Estamos jugando la saga de Yu-Gi-Oh! 5DS y pues, como saben, ya pudimos superar la parte del toque francés, ya avanzamos al borde de la inmunición parte 1, ahora vamos a la parte 2. Pues a ver, vamos a ver cómo nos va. ¡Fiedra! Bueno, no, me tocan las malas cartas, pero... Zona de polvo, escala de emergencia. La abejita. Y guau, guau. Termino. No. Ok, atacamos Esto no le vi venir Que no, momento de la codicia Termino Wow Espada de luz reveladora Termino Ahora también regreso, chicos Ven que pasa el turno de él Ok, la voy a poner para los sobritos regreso Pues es que llegó mi pedido Ok, ya llegó mi pedido, tengo que terminar este video para irme a comer Vamos a terminarlo de una vez, a ver No tengo monstruos Pero tengo la espada de luz reveladora Así que ¿Todo lo que así? Eh, tal vez algo he colocado en la carta... No sé. A chingar a su madre. Bueno, tengo un gusto para defenderme. ¿Qué chingas hago? Ah, ¿qué puedo usar esto? Esta madre. No sé. ¡Eh, eh, eh, eh! La verga, que mandó un chingo de cartas al cementerio, güey. No mames. Ah, pero no puede atacar. ¿Qué tanto mando al cementerio, güey? Ah, bueno, está bien. Eso es lo más caro. No está, termino. ¡Vámonos! ¡Échame otro, échame otro! Me va bien, me va bien. ¡Qué puto padre! Termino. ¡Vámonos! 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 ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Mierda madre, güey! Hombre, tengo un monstruo de cuatro estrellas de Momo Perro, ya sé cómo me quiere destruir, güey, hijo de tu puta madre Entonces no se lo va a dejar fácil, güey La che demonio, güey Mamaste Chingar su madre, güey Efecto Ey, mi efecto ¡Valeo, aleo, verga mi pincel efecto, güey! ¡No es así no! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! Efecto ¡ askeda, pues! ¡Cuál! Vamos a ver quién va a ganar más Ah, que puedo enfocar a este Ok, vamos por este último duelo y ahora sí, a comer Porque tengo un chingo de hambre Ahorita lo leo Ok Ok, tengo buenas cartas, escuadrón de emergencia Y fuerza de dil Ataco Termino, efecto, defensa Ok, sigue Ok 1600 Ok, la esfera Terminada Que bueno Termino Efecto de mi esfera Actívate Ante Monta Tiene Así Gando Del Debo Tiene 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 Mismo Número 25, utopía. No, 39, es verdad. Ok. Terminado. Corte al espejo. Sube al Fénix. Terminado. Sube al Fénix. Terminado. Sube al Fénix. Sube al Fénix. Sube al Fénix. Sube al Fénix. Oca abajo. Aquí ve espada de roguro veladora. Hechizo de sombra. Heces solemne. Y jarra de matar mojos. Terminado. No. Es solemne. No. 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 ¿Son de la misma espacio? No Termino No 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 Sí No Oh, mua sucia Ataca Terminal Si Y con Dios Seguimos No he funcionado nada No Ataca Terminal Perdón chicos, me desconecto el control Argumenta la codicia Ataco directamente Ok, vamos Recho nacimiento Termino No 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 Ya para allá, que va arriba, ya tengo un chingo de hambre, vámonos. Adiós, vámonos ya, vamos a comer. Excelente. Ok. Ok chicos, hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado y que les haya divertido y me lo pasajen en el día de hoy. Tengo mucha para llamar, quiero despedir. Aquí les dejo el botón de descripción, del otro lado no es un papito de lo anterior. Ya saben chicos, denle like, suscríbanse o compartan el video para que haya más personas. Si quieren en la caja de comentarios me dejan si quieren más Yu-Gi-Oh! o algún otro juego. También les recuerdo que abajo en la descripción están todos los links de mis redes sociales, pues si quieren meter. Y pues dicho esto, yo me despido, no sé nada de decirles que espero que estén pasando un feliz día, tarde o noche a la hora que estén viendo este stream. Este video, perdón, yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo de Yu-Gi-Oh! Un saludo a todos y chau chau, vámonos.